Bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis hoy no estoy en Gerona, estoy en otro skatepark, estoy con Sergi, estoy con Cristian Estamos en el skatepark de Santa Coloma, falta que venga Keiner, falta que venga Uri Y pues no sé, cuatro youtubers de aquí, vamos a grabar vídeos todos ¿Qué es lo que pasa? No todos son buenas noticias Hemos llegado hace aproximadamente media hora, hemos empezado a calentar Yo acabo de meter un 360 Smith Y luego me he dado cuenta de que la rueda me hacía un ruido extraño Digo, ¿qué pasa? He empezado a mirar y a la que me he dado cuenta He partido mi eje delantero de la rueda Creo que es el eje, esperemos que el buje no sea Así que vamos a desmontar la rueda y vamos a ver qué es lo que ha pasado Creo que ya lo habéis visto, ¿no? Así va a aflojar la rueda, sacarla y aquí tenéis el cono, el pec Has visto eso, ¿eh? Eso se merece un like y una donación para comprarme otra rueda Dentro están las roscas, el eje aquí partido por la mitad y el resto de la rueda Has tenido la suerte que no os peta el buje, sino solo el eje, a lo mejor tienes recambio, tío Es verdad Tengo mala suerte, ¿eh? De todas maneras Pues no sé lo que haremos hoy, ya veremos A lo mejor un manual sin rueda o algo así, porque otra cosa Bro, como no voy a poder montar, te tiras unos cuantos trucos para mi canal Hombre, por supuesto, yo encantado, tío Vamos a darle aquí el baulete de este, va Voy a hacer aquí como un hip y luego intentaré el fanbox eso de 360 Vale, a ver, la gente en este canal no lo sabe, pero en tu canal el otro día te enseñé a hacer un truco nuevo Venga, va, sí, es verdad, a ver si me sale, va A ver si te sale, yo creo que en el cajón ese de allí en el plano inclinado te va a ir perfecto Me va a costar unos cuantos intentos, y más con el sol que hace, pero yo digo cuatro, cuatro intentos Venga, vamos a grabar el truco que me había propuesto Milos, pero tenemos aquí Inglada que me está acaparando el skatepark Y no me deja montar, tío ¡Bien! ¡Eso! Te lo he dicho, Cristian ¿Qué, qué, qué? ¿Qué he dicho antes de los vuelos? Y te robó la bici Y se marchó Milos, 540, 540 Pero no grindes, ¿eh? Acaba de romper su bici ¡Oh! Acaba de romper un buje Un 3.6 a Feki a barspin Venga, el musterarre todo el día ¡Ojo! ¡Ojo el frico, es verdad! Si tiene frico no voy a tirar barspin ¿Qué os pasa a vosotros? Es que os voy a tener que callar la boca a todos ¡Ey, Uriol me roba la musterabike, tío! ¿Viste cómo salió? Ven Es que... ¿Habéis visto el amago del free coaster? Yo también Es lo que pasa cuando no estás acostumbrado a un free coaster Keiner está muy enfadado Jugador del LOL, montador de BMX Buena gente Señor Keiner los va a deleitar hoy con una fantástica ronda ¡Dios, bro! ¡Bum! Ahora un clip del señor Camde Demuéstranos lo que nos vamos a encontrar en la descripción El musteracanal Sí Y el canal de... De todos Y el de este Y ahora sí, porque se nos ha olvidado completamente Sergio iba a hacer el Fibes 270, ¿no? Habíamos dicho antes No, no creo que lo haga, tío A la cuarta dijimos, ya verás que sí No me va a salir, dice No me va a salir, dice Estoy podrido, pero lo acabo de planchar la primera Pero quiero hacerlo más limpio, tío Yo te quiero enseñar más trucos de street Venga, va A ver, ¿qué más te puedes sacar hoy? Que puedo probar, tío ¡Yuuuh! Que se lo ha aprendido ya Pues lo tengo controladito ya, este, ¿eh? Un poco sketchy Vamos a otro Smith a 90 Smith a 90 Metes Smith y sales a Oppo 90 O sea, como a Feky, ¿no? Sí Lo he hecho en mi vida, pero creo que puede salir Pero Smith más o menos Venga, va Vamos a probarlo ¡Guau! Aquí cambia la cosa, ¿eh? ¡Ya está! ¡Uy! ¡Espérate! Eso... Hay que corregirlo ¿Por qué? Porque has devuelto el Oppo... El Half Cup lo has devuelto a normal Y tenía que ser de Oppo, ¿no? Claro, porque si no queda feo Hostia, vale Pues vamos a repetirlo No pensaba que iba a salir ¿Crees que yo puedo hacerlo con tu bici? Porque es tan chungo, yo creo que sí Déjame una más, una más Dale, y luego lo intento yo Ahí va Corta, corta, corta Entróname cómo se hace, tío No me acostumbro a la geometría de tu bici Muy grande, ¿no? Pero creo que... No me acostumbro a tu bici ¿Cuánto mide el cuadro? 21,25 21,25 Gente, el mío... El mío mide 21,75 ¿Qué dices? 20,75, dirás Eso, 20,75 Hostia, es que se me va Tío, si es tan largo y yo no lo sabía Eso es mío, tío 20,75 y este, 21 Sí, eso ¿Manillar? Manillar 9,2 Yo 8,75 Y aparte la horquilla esta Odisei Tiene las punturas levantadas Y hace que sea un poco más alta Desde delante Vamos, que en general Tu bici es más grande por todas partes Sí, es difícil Tiene las punturas levantadas ¡Guau! ¡Guau! Eso ha sido Half-Cup Tailtap 180 Esto ha sido algo muy raro Madre mía Milos, pásate al Freecoaster Hashtag Por favor, regalarme ya un buje Freecoaster trasero Bueno, y un buje delantero que se me acaba de romper Milos quizás no quiere hacer este truco Pero tiene mi bike Y estoy grabando yo Así que te obligo A que te hagas Aquí o aquí, donde quieras Sí Un 90 bar spin a 180 y a Half-Cup ¿Te has entendido? Ahí mismo Como tú quieras Se puede intentar, a ver Dale Eh, te ha salido Eh, te ha salido Te ha salido First try El bar más feo de mi vida Pero no es mi bici Tened en cuenta eso, por favor A first try Milos Dime Te subes al cajón Que yo me echo de bar Pero tú a 3'6 Vale Milos, no me rompas la bici No, no me rompas la bici No, no me rompas la bici Bar spin Yeah Woo 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 Ah 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 Yeah Qué contento, tío Bueno, contento dentro de lo que sabes Vale, chavales Iba a despedir el vídeo ya Pero ha salido Keiner Que nos va a deleitar con otra cosita ¿Cómo se llama esto? Kendama ¿Y nos vas a deleitar con un barspin? Sí Gol Uy Esto es lo típico que se ve y dices Es fácil, no sé qué Y luego lo pruebas y dices, es que chungo Pues voy a ir a lo fácil y voy a intentar dejarlo Bueno, bueno Yeah Oh, pero bueno Esto ha sido improvisado total Así que ya sabéis, chavales Si os ha molado el vídeo, recordad, podéis dejar un pedazo de like Y así los trucos en BMX os saldrán mejor Os lo aseguro Si le dais like, los trucos os saldrán bien Comenta que te ha parecido, suscríbete al canal Muchas gracias a Keyner BMX por estar aquí conmigo O yo estar con él, no lo sé Si le dais like, 9 de cada 10 personas sacan el truco Está... 9 y medio El otro día media persona saca un truco Sí, es verdad Christian BMX Julio de Inglada Hola No, hola, no Estoy despidiendo Ah, vale Pues adiós Pues adiós Y Sergi Mustelas darle caña y mucho amor a los canales, hombre Que nosotros estamos aquí currando Joder, darle like y campanitas y historias Recordad que tenéis todos los canales en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!